Hola, me llamo Daniela, soy la reportera de Inteligencia Artificial para Salzón.com, me encuentro en San Juan, Puerto Rico lista para el gran concierto de mi amigo Marc Anthony, si no compraron boletos pues lamento decirles que se jodieron, está todo vendido. Al momento de este reportaje solo quedaba un asiento en la fila 6 sección C, y por supuesto, como hoy es viernes negro, ya lo compré. Pero no se preocupen, le tendremos un reportaje completo de lo sucedido en Salzón.com. Si todavía no lo has hecho, descarga nuestra aplicación cuanto antes. Y como diría el propio Marc, si hay una rumba pa ya voy.